Así es y ahora cambiamos de tema ya que por lo menos 100 menores de edad han fallecido a consecuencia de desnutrición, así lo asegura el ministro de la cartera de salud. Pese a la lucha que se hace para combatir la desnutrición en menores de edad, el Ministerio de Salud reporta el deceso de más de medio centenar de menores por esta causa. Lamentablemente que van 57 niños fallecidos, ¿verdad? Por desnutrición aguda en diferentes lugares del territorio. No hay duplicidad, no estamos aportando ningún tipo de información. El ministro de salud indicó que se trabaja para reducir las muertes y que hasta el momento se han rescatado a 3.460 menores que ya reciben atención médica nutricional. Telediario Información Actual.